Saludos amigos de Lucha Libre Online, yo soy Paola Santos y el día de hoy me gustaría platicar con ustedes con respecto a la gran promo que dio Edge el lunes pasado en Monday Night Raw, en la cual él toma una silla, se sienta justo en el centro del ring y empieza a tocar puntos bastante interesantes que yo les voy a contar a ustedes. Entre estos puntos, él dice que él sueña y necesita estar en WrestleMania para tener una actuación fenomenal. También comenta que ningún WrestleMania puede ser llamado estupendo sin su participación, que él necesita a WrestleMania tanto como WrestleMania lo necesita a él. Después de esto, él lanza un reto abierto para cualquier superestrella y él lo llama una oportunidad de oro para ser inmortalizado en el magno evento. Esto es bastante interesante, ya que WWE todavía no nos deja saber quién podría ser este retador, aunque creo que muchos de nosotros ya sabemos o ya tenemos alguna idea de quién podría ser. Pero ustedes díganme amigos, ¿creen que sea AJ Styles el fenomenal que se enfrente a Edge en WrestleMania 38? Y si no es él, ¿quién más podría ser? Déjenlo acá en los comentarios que ya saben que yo los voy a estar leyendo y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Lucha Libre Online y todos los días tenemos contenido y noticias nuevas para ustedes. Hasta la próxima.